Despójate, quítate lo malo, échalo pa' atrás y límpiate mi hermano. Sencillo, fácil, fíjense bien, todos juntos, mira. Despójate, quítate lo malo, échalo pa' atrás y límpiate mi hermano. ¡Dame un pocholto! ¡Ay, muchachos, todos juntos! ¡Vamos, vamos! ¡Con los vikingcitos! Despójate, quítate lo malo, échalo pa' atrás. Límpiate mi hermano, despójate, quítate lo malo, échalo pa' atrás. Límpiate mi hermano, quítate lo malo, échalo pa' atrás. Quítate lo malo, échalo pa' atrás. Quítate lo malo, échalo pa' atrás. Límpiate mi hermano, despójate, quítate lo malo, échalo pa' atrás. Límpiate mi hermano, despójate, quítate lo malo, échalo pa' atrás.